Creo que tú tienes razón Y a mi tiempo se acabó Dímelo ya de una vez No me tengas compasión Sabes que tonto no soy Habla claro, por favor Anda y dime la verdad Quiero oírlo de tu voz Sé que tienes otro amor Me lo dice el corazón Y aunque poco me equivoco Sé que tengo la razón Antes de irte de mí Te lo pido por favor No es necesario gritar Regresame el corazón No es necesario infinito Yo yo soy Me lo pido por favor Sé que tienes otro amor, me lo dice el corazón Y aunque poco me equivoco, sé que tengo la razón Antes de irte de mí, te lo pido por favor No es necesario gritar Regrésame el corazón Regrésame el corazón Regrésame el corazón Regrésame el corazón